Graciela, un nuevo año por este taller que causó buen impacto el año pasado, ¿no? Realmente, sí. Buenas tardes. Realmente estoy feliz de estar otra vez aquí en Totoras. Lo dije el año pasado, estuve mucho buscando la oportunidad de venir a Totoras a dar el conocimiento y llegué con mi transfusión. Era todo nuevo y realmente me fue muy bien. La convocatoria fue muy linda. Las chicas se portaron genial, hicieron unos trabajos preciosos. Estuvo en la exposición el año pasado, creo que ahí se apreció. Y otro año con este arte que es maravilloso, que atrapa. Y bueno, aquí de nuevo en Totoras este año. Gracias a Dios. Bueno, cuente un poco a la gente que está siguiendo nuestro noticiero, ¿cuáles son los detalles de este arte? ¿Qué es lo que enseña concretamente en estos meses en Totoras? Perfecto. Vitrofusión. Vitro significa vidrio y fusión, fusional. Fundir. Es, digo, la técnica de hacer arte con vidrio. Donde uno está creando, está conociendo el vidrio, lo pinta. Yo tengo unos propios, así que moldeo las piezas. Y termina un resultado muy bueno donde encontramos una pieza única, porque realmente todas las piezas son únicas, aunque a veces se usa un mismo molde, pero cada alumna le pone su impronta. Así que las piezas se hacen realmente piezas únicas, muy bellas, que pueden ser de decoración o pueden ser utilitarias. Porque tenemos platos, fuentes. Y bueno, es un arte muy lindo realmente. Algo altra parte. ¿Qué incluso puede servir para tener algún recurso? Sí, sí. Para que se pueda dedicarle más tiempo. Sí, de lógica, que sí, ya tengo, yo lo doy en San Genero también, lo he dado en Clashon y lo he dado en Los Cardos. Y tengo chicas que han hecho salida laboral con vitrofusión, porque venden, porque regalan también. Y también lo utilizaban, digo esto porque estaba, bueno, como regalos. Por ejemplo, pasado fin de año, y eso quiere ser mucho, las alumnas hacían trabajos y se los regalaban. Entonces hacían su propio trabajo, le ponían su impronta, se regalaban a los familiares y era también un ahorro de no ir a comprar el regalo. ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿La idea es un día por semana, los materiales? El material lo traigo yo porque el vidrio tiene que ser, aunque no es un vidrio especial, pero tiene que ser un vidrio cortado a la misma partida. Yo tengo ya un vidrio que hace ese trabajo. Y decirles que traigan el vidrio por ahí, por el riesgo de que la pieza se rompa. Entonces yo me aseguro que la pieza va a salir bien. La pintura también es una pintura especial, el horneado lo hago yo porque tengo horno en mi casa, en mi taller, en San Genaro. Y... a ver qué me queda decirte... Un día por semana. Un día por semana. Sí, siempre pido tres horas porque espero que este año se me den las tres horas, porque hay que llevar la pieza terminada para que yo la pueda... Muchas gracias y muchas horas. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a la municipalidad.